¡Dios! Es que literalmente digo Clash Mini, por favor Diga mi información Aquí, todo negro así, oscuro De mi información Lo que se vino Dios de mi vida, gameplay nuevo New gameplay Ya no hay niveles ¡Dios! No, locura, eh, va a estar locura Ya lo habíamos pasado la primera vez Ya saben que antes se movían los Minis en cualquier posición Nueva actualización, ahora ya no se mueven Ahora, nueva actualización, no niveles ¡Dios! ¡Qué locura, eh! Ya saben, si quieren que haya nueva información Díganme, yo hago video La siguiente ya sale, neta Es que siempre es así ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda todos? Porque se encuentran lo mejor Aquí trae un nuevo video de Clash Mini Volvimos otra vez aquí, Clash Mini, ya te la sabe Juno Ya tú sabes, aquí Pero bueno, ya hay que empezar el gameplay porque si no se me calienta el hocico Cambiaron un chorro de cosas también este pasado parche Tampoco ni siquiera lo analizamos Este, por ejemplo Super pala, drenaje, sorpresita ¿Se acuerdan que antes había una habilidad que era como que pegarle por las palas? Esa eliminaron Eliminaron un chorro de cosas, ya saben, en la nueva actualización El de lo más destacado, el fantasma Ya no hace invisible a todos O sea, nomás hace invisible a él Eso es muy bueno También de héroes Creo que el esqueleto invoca ahora, eh Invoca dos guardias ¡Sí! ¡Mira, mira, mira, mira! No estoy mintiendo, mira, mira Invoca dos guardias, tú Sí, también como que también hay una Vamos a estar jugando De shield Ya saben que estamos haciendo El mazo este de héroe Que lo probamos la otra vez Ahora vamos a probar un mazo Full Furry Por ustedes, perro Es boco Comprar el apache por ustedes, perro Para hacer mazo Full animales Comprar el apache, me la pela El mapachecito Y vamos a hacer este mazo Full animalitos Vamos a jugar duelo No hay pedo Ya saben que tengo copas bajas No he subido tanto Este está bien verga Este es infiltrado Este es infiltrado Está chido Quitando los niveles Digo Eh, pues yo no Yo siento que no puedo hablar, güey Porque siento que Hay canales ya Que les dieron la información Aprovechen esos canales Hay que aprovecharlos Hay que verlos No puede ser Ah, no puede ser A ver, a ver, a ver Que no me dejaba grabar Ronda 3 Vamos a ello Ok, ¿cuántos perdí? Perdí dos, güey A ver, perdí dos, eh Calma Oh, sí siento La doncella escudera Quema ahora, eh No me acordaba de esto, eh Y ahora también Tiene un escudo Que está más chetado Que la china A ver, a ver, a ver, a ver Oye, 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 oye El ciervo, el ciervo Puro animales Por los animales Por los animales Por los animales Vamos Uh, me cagué Uy, uy, uy Me asusté, me asusté Se me olvidó que tenía esa habilidad, eh ¿No la pela? No, no la puede pelar No, 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 no Calma Sí 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 Y 10 pb Vamos, vamos Vamos a ello Vamos a ello A ver Creo que lo importante es matar Ok, ya sabía que iba a poner eso Vamos, vamos, vamos Bandida activa Se va para atrás Lo mata Bien, bien, vamos Mátala, 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 mátala Bien Eh, ciervo cura Cura por Dios Cura por Dios Cura por Dios Cura, 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 cura Cura, cura, cura Se lo cojo, se lo cojo, se lo cojo Se lo cojo, se lo cojo A ver Bien, bien, bien Ahora sí Vamos a remontarla a esta Vamos a remontarla a esta No te pares gameplay, por favor, eh Por favor no te pares gameplay, eh Gua, el fondo todo oscuro Sí me encanta, eh Ok, ¿qué hacemos? Acá por Puerto Rico A ver Mejoramos este y no la pela Aturde, aturde, aturde ¿Y este? Fua, no sé Me la pela Es que creo que el mago de fuego No sirve en esta partida Vamos a ello, eh Vamos a ello, por favor Por favor, por favor Y la ganamos Miércoles Miércoles Dime que aturde, dime que aturde Dime que aturde Vamos, vamos Los dos, los dos Pégale a los dos Pégale a los dos No seas menso No seas mencito No seas mencito ¡Yo, no! No me esperaba el mago de hielo, eh No me esperaba el mago de fuego Dije Eh Aquí creo que debía haber mejor lanzarrocas Matarlo Al duende Y que se ha herido la bandida Con el fuego Buah Voy a probar el mazo robótico A ver Estos mazos no los tomes en cuenta O sea, estos nomás para Para de chill Quiero ver cómo Cómo Invoca dos Quiero verlo, eh Faló Ah, cabrón A ver Quiero ver cómo invoca Aquí Vamos ahí Quiero ver cómo invoca Primeras impresiones Impresiones de actualización Que ya salió hace Tres semanas A ver, hijito A ver, hijito ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! A ver ¡Dios! ¡Esqueleto! ¡Gi-gi! 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 Oye, el escudo que le dieron a la doncella Muy bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero hacer esto! ¡No, no, no, no! Quiero hacer esto con la brujita Quiero hacer esto con la brujita ¡No, no, 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 no! Con la brujita ¡No, no, 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 no! Con esto con la brujita ¡Dios! ¡Es quiero hacer esto con la brujita! Me la pela el mazo escudo, eh Me la pela A ver Vamos a ello Quiero este mazo con brujita Mazo con brujita Y ponemos el de la exipa Que espanea así ¡Pu-pu-pu-pu-pu! Mucho ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Sí, hay que forzar que ponga algo enfrente Porque si no, no, eh ¡Dios! ¡Me encanta! Me la pela Me la pela, me la pela, me la pela Es que necesitamos algo que nos dé Que nos dé el exil ¡Ah, este no! Volando, eh Volando, eh No que muy pro Aquí no voy a poner nada, eh Quiero ver qué hace No voy a poner nada Calma, calma Este es the game Nosotros vamos 2-0 Él tiene que atacar Vamos ganando 2-0 en la cancha Él que ataque Calma, en defensa Hay que hacer defensa Así es el juego Agarramos el exil Y después vemos qué hace Porque esta probablemente la perdamos 100% Pero quiero ver A ver, a ver qué minis hace Este es el juego Juego mental A ver Ok Ok Entonces ¿Qué tenemos para ese duende? Con lanza Esa es la big question Perfecto Vamos Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega Es que no sé qué tengo para el duende La verdad no sé qué tengo para el duende Estoy retrasadito Creo que ya es momento Esta, aunque queme Aunque queme Y al último metemos Pekka Y me la pela Pekka y me la pela Pero Pekka cae Acá del lado derecho Hijo de per Hijo de per Vamos 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 Bien, bien, bien Viene ese duende Viene mi duende con lanza 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 Perdimos Es que no tengo nada para el duende No tengo nada para el duende A ver, entonces El P.E.K.K.A. lo ponemos atrás, ¿no? Debe ser la lógica de Dios El duenda Está aquí, ¿no? Oh, fuck Qué mejoro Nos la pela y mejoramos O mejoramos P.E.K.K.A., ¿no? No, es que este Nos tiene que salvar, ¿eh? Y de dos Yo no tengo nada Así, ¿no? Bueno, nos vamos a la guerra, sí Vamos a perder otra vez Vamos a perder otra vez Fueron los dos Quemados Eh, P.E.K.K.A., ¿tú eres menso? ¿Qué te pasa? ¿Tú eres menso, P.E.K.K.A.? No Bien, 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 duende, bien, duende, bien, duende, bien, duende, bien, duende, bien, duende, 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 duende ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no tengo nada contra el duende No tengo nada contra el duende ¡Qué malos! ¡Tú! No, 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 no Vamos a jugar una serie, ¿eh? Ya, ya, ya vamos dos partidas perdidas Vamos a jugar una serie ya, ¿no? Con mi mazo Vamos a jugar una serie ya, por favor Una serie ya Gameplay larguito, ¿eh? Porque después dicen Ahora sí, gameplay serio, ¿eh? Pero bueno ¿Cómo se ha hecho? Ya, la verdad es que Joder, voy borracho La verdad es que Ya saben que el juego va a cambiar bastante Eh... No sé qué vaya a pasar En el futuro Yo tengo buenas cosas esperadas Yo esperemos que se ve bien el canal Y esperar a ver si Pues nos llega el futuro Que nosotros seamos asociados con Supercell, güey Eso estaría bien chingón Y que nosotros podamos tener exclusivas Y que realmente no tengamos que ir a otros canales Para hablar, ¿sabes? O sea, eso es lo que me gustaría En un futuro Y, oye What the fuck? Oye, no Los escudos hay que anerfiar Los escudos hay que anerfiarlo Eh... Lo que les decía Pues esperamos a ver Qué logra pasar con El futuro de Clash Mini La verdad es que Eh... Pues espero muchas cosas Voy a ponerle aquí Para que no me queme Y este La va a parir Ay, la verga Se cubre un chingo, güey No, bueno Lo voy a poner aquí así, eh Se cubre un chingo Lo del fuego, tú Pero bueno Da igual, eh Ahora sí ya quiero ganar Una partida Porque me siento estúpido O sea, los dos no tienen ni sentido Ah, que tengo el monje el 10 Ah... La ma... La ma... La ma... Oye, a ver Que como nos toque otra vez Lo del... Pumba Yo voy a... A ver, voy a ir con el... Eh... Voy a poner el arquero Y ya nos vamos a... A la casita Y es que es increíble Bien, 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 bien O igual Ya saben Calma Oye, es que perdí 2-0 Perdí una 2-0 Pero es que no tiene nada contra el... El duende Pues que tiene contra el duende Pues nada Vamos No pish No pish No pish No pish No pish No pish Ver Ver... 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 Puta Puta Tranquilos Tranquilos Como me remonte Me retiro de Clash Mini De verdad, eh A ver... A ver... Digo, ¿no? Digo, digo, digo No hay que arriesgarnos Obviamente Probablemente la perdamos Ya pues Nos arriesgamos ¡Guau! ¡Otra vez! Y no, ahí va Ahí va el escudo Ahí va el escudo Ahí va el escudo Ahí va el escudo Soy malísimo Puro mazo desactualizado Como va a tener que ir Por los de daño, güey Pues, ¿qué hago? Con salud de hierro Más de 50% de los PB Ya vamos a... Ya, ya... De verdad Es que Tengo que actualizar los mazos Tengo los mismos mazos Que 2018 De verdad, eh Harto, harto estoy Es que... Es que lo del fuego Qué roto está lo del fuego, tú Qué roto está lo del fuego, tú La madre 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 Gigi Marreterio 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 Marreterio